Acciones Abrazar La chica abraza al chico Abrir Yo abro la caja roja Acariciar La mamá acaricia al bebé Agachar La niña se agacha Alargar Yo alargo la goma Apagar La señora apaga la luz Aplaudir Yo aplaudo Apretar Yo aprieto la tuerca de la bicicleta Atar Yo me ato un botón de la bata Atar Yo me ato la zapatilla Ayudar El hombre ayuda al niño Bailar La niña baila Bajar El niño baja las escaleras Bañar El bebé se baña Barrer El niño barre las hojas con la escoba Beber La niña bebe agua en un vaso Besar La señora besa a la niña Buscar El niño busca en el mapa El niño busca en el mapa Gracias por ver el video.